Marcas asaltaron y robaron más de 75.000 soles a empresario Tarapotino. Sucedió esta tarde en la puerta de su casa. El hecho se dio en la cuadra 3 del Girón Progreso en el barrio Huayco. Casi a la misma hora en Picota, cuatro delincuentes asaltaron y robaron a pasajeros de vehículos ruteros que se trasladaban por la jurisdicción de Tingo de Ponaza. Los delincuentes estaban encapuchados y armados, despojaron de todas sus pertenencias a sus víctimas. También se llevaron dos motocicletas. Delincuente atenta contra la vida del padre de exjefe de los serenos de la banda de Chiricayo, mayor en retiro, Daniel Salas Meléndez. Don Jorge Salas Saavedra, de 83 años, denunció que sujeto entró a su casa, lo amordazó y lo golpeó con su propio bastón. Aparentemente, una grez que en el interior del penal Pampas de San Andillo en la banda de Chiricayo originó que uno de los internos resultara herido. Reclusos habrían utilizado un arma punzocortante que le ocasionó un desangrado inmediato. Acusan a padrastro de niña de 12 años de abusar sexualmente la menor desde los 7 años de edad. En la actualidad estaría embarazada de 5 meses. Sujeto está como no ha habido. Familia teme que haya represalias por hacer público el hecho. Personal de la Policía Fiscal, Ministerio Público, Sector Salud y de la Producción decomisaron 362 botellas con tragos regionales de nombres sugerentes. Bebidas en apariencia no tenían registro sanitario y algunas tenían fechas vencidas. Intervienen a presuntos pandilleros por alterar el orden público. Nuevo alcalde denunció que exalcalde Bandino habría boicoteado sistema del municipio. Imponen papeletas a motocarristas por estacionarse en zona rígida. Imponen papeletas a motocarristas por estacionarse en zona rígida. Imponen papeletas a motocarristas por estacionarse en zona rígida. Imponen papeletas a motocarristas por estacionarse en zona rígida. Imponen papeletas a motocarristas por estacionarse en zona rígida.